Cuando la suerte que jerela, fallando y fallando, te largue para Cuando estés bien en la vía, sin rumbo a desesperar Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rajes los tabangos, buscando ese mango que te haga por fan La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién se me tiras Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vía, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres, que vos apretas Buscando un pecho fraterno, para morir, abrazar Cuando te dejen tirar, después de escuchar, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado, se prueba la ropa, que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor